nuevamente estamos aquí en la plaza de las delicias en ponte y hoy estamos con una persona que yo creo que todo el mundo en posee conoce edwin marcuzzi caraballo caraballo que tenemos aquí aquí hay semillas artesanía en coco y jorge en vejuco y flores en vejuco en palmas y cuánto tiempo llevas en la artesanía algunos 45 años 45 razón todo el mundo lo conoce a mí me mandaron para acá a entrevistarlo aparte de ponte encima en otras partes en el estado en todas las de premios de la canasta más grande del mundo ok 10% de alta canasta canasta o la del caballo la canasta del café más grande del mundo el caribe en el 2010 ok y el placer caribe también es y su experiencia como artesano para aquellas personas que quieran meterse a la artesanía así o no si es una opción que tenemos como cada ser humano tiene en su mano el arte explotero sáquenlo a fluir y si cuando no haya trabajo pues tiene una una opción claro que sí pues gracias por estar con nosotros gracias nuevamente a los amigos de vida de nosotros denle like compartan estos vídeos y díganos que por ahí vamos a ver más cocina